¡Yacaré! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué saludo! ¡Bien por aquí! ¡Si me Jesucristo, el Perú ¡Yacaré! ¡Que gewas, deja ver lo mejor os amore! ¡Los aplausos, bien! ¡Fuerte! 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 Ponte, 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 muchísimas gracias, gente, se vemos con música en esta noche, es un tema que suena a todos lados, lo van a conocer, lo va a cantar, la voz femenina, obviamente, es el ruido de los chicos, para Camila, por favor, una bolita también, una bolita para los chicos, por favor, una bolita, la 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 bolita, bueno, caso, rewarding, para cantarlo y suena así, vamos a ver, para cantar, Te voy a bailar, te voy a bailar, te voy a bailar Y así, y así, y así, y así, y así Todas palmas y ganas, todas palmas y ganas Mi profesora, mi profesor, mi profesor De mi cuerpo, que sabe Tu descanso en ti, la cama de mi piel De mi cuerpo, un corte Así como si es la toujours despegue Por si, y así, y así, y así, y así Otro lugar para ver Un corazón, un corazón Mi corazón, hay Quiere una flor Que es muy, muy sozada Todos los otros Vete pa' acá, vete pa' acá, vete pa' acá Sigo, vete, no sé la palma, la palma, la palma, la palma